En la Casa de Justicia de la Ciudad de Tuluá se realiza una capacitación a todos los policías que manejan infancia y adolescencia a nivel del distrito, con el fin de conocer las propuestas a implementar a lo largo del 2016. El día de hoy estamos desarrollando aquí en Auditorio Casa de Justicia una capacitación a todos los policías que manejan el área de infancia y adolescencia a nivel del distrito, correspondiendo a los municipios Andalucía, Río Frío, Trujillo y obviamente con cada una de las subestaciones que hacen parte de esos municipios que conforman el distrito de Policía de Tuluá. Estamos pues instruyendo, dándoles a conocer las temáticas que la policía de infancia y adolescencia tiene dispuestas a desarrollar durante este año 2016. Esta actividad se realiza cada mes para socializar las actividades y llegar a un mejoramiento en los municipios. Bueno, esta actividad se debe desarrollar siquiera bimensualmente. La idea es darle a conocer las políticas que van llegando a nivel de la Dirección de Protección y Servicios. Cada que llega una actividad nueva convocamos al personal para instruirlo, para darle a conocer los requerimientos. Según el Intendente Díaz, se implementarán en los colegios actividades para el bienestar de los niños y niñas y así tener un mejor control en los diferentes municipios. Sabemos que en todos los municipios hay problemas, hay delincuencia, hay jóvenes involucrados en delitos. Entonces la idea es fortalecer las actividades para llegar a esas unidades y contrarrestar estas situaciones. La idea es que los conocimientos que nosotros como Infancia Distrito tenemos, aplicárselos a ellos para que ellos los repliquen a sus unidades y puedan hacer un trabajo coordinado, un trabajo efectivo que permita el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.